Seguimos con el curso de Monitoring y en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es poder llegar a realizar la configuración de las notificaciones dentro de nuestro sistema para que así vayamos viendo pues eso, cómo poder notificarnos y tal. En concreto vamos a intentarlo hacer a través de un bot de Telegram que es el que nos permitiría poder realizar todas estas notificaciones a partir de aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaría toda esta vaina? Fijaos, ¿vale? Yo en este caso, voy a pasaros esto para que lo veáis así un poquito por encima, ¿vale? Si os dais cuenta yo tengo este bot de Telegram, que sería este cdd grafana alert notificator, ¿vale? Que sería como una especie de alerta, ¿no? Que estaría configurando a partir de aquí y que la idea es que nos vaya notificando los diferentes valores que nosotros tendríamos configurados a partir de este caso y viendo un poquito estas notificaciones para que nos las vaya lanzando en este caso, ¿vale? Entonces la idea es que nos vaya notificando cada vez que tenga algún tipo de problema, ¿no? Y a partir de aquí nosotros las tengamos configuradas. Entonces, ¿cómo se realiza esta labor, vale? Vale, si os dais cuenta, el objeto que nosotros vamos a intentar querer conseguir es generar... Aquí, como veis, tengo a Mordor, ya mi servidor con todo ya configurado. Veis que tengo configurado un par de contact points, ¿vale? Para localizar lo que serían los contact points sería el apartado de alertas, contact points. Veis que aquí nos colocarían esta pestañita de contact points. Y veis que ya aquí tengo dos contact points configurados. Por un lado sería lo que sería la grafana default email, ¿vale? Y luego por el otro lado el Telegram CP, ¿no? Como estáis viendo por aquí. ¿Qué ocurre en este caso? Muy sencillo. Si os dais cuenta, la idea es intentar configurar todo este entorno para que nos permita poder realizar el lanzamiento de las notificaciones. ¿Y qué debería pasar a partir de aquí? Pues que debería ser capaz de poder lanzarnos estas notificaciones a través de estos contact points que nosotros tenemos marcados. Si recordáis, nosotros ya teníamos configurados en lo que serían las alert rules, ¿no? Por ejemplo, voy a entrar a esta que tenía configurada ya aquí con el alto uso de CPU, ¿no? En el apartado de la configuración ya teníamos un apartado aquí, si os dais cuenta. Donde yo podía tener aquí configurado lo que sería el contact point que yo quiero gestionar en este caso, ¿vale? ¿Cuál es la idea? La idea es que tú, independientemente de los contact points que tengas configurados, ¿vale? O de las notificaciones que tú tengas, tú tengas un sitio donde poder identificar un tipo de contact point, ¿vale? Que en este caso sería a partir del de Telegram y luego tú ya guardándolo a partir de aquí, ¿vale? Ya poder configurar que todas las notificaciones en vez de lanzártelas por correo electrónico te las mande a través de ese determinado contact point de turno, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Vamos a intentarlo hacer desde cero para que veáis un poquito cómo va la historia. Entonces, vamos a ir al que tengo yo aquí en Moria, que es el que estábamos utilizando para las grabaciones. Y si os dais cuenta, este sería el grafana que tengo a nivel básico, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí sería la parte de la monitorización que yo tengo dentro de Moria, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. Está arrancado de hace nada, lo que es mi Workstation. Y lo que tengo configurado a partir de aquí, dentro del apartado de las alertas, serían las alertas que yo quisiera tener configuradas. Si os dais cuenta, que en este caso veis que efectivamente tenía una configurada, y en este caso, ¿vale? Donde veis que está lanzándose esta que tengo configurada aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo tendría que hacerlo? Muy sencillo. Tendría que irnos al apartado donde pone los contact points. Veis que aquí dice que me está fallando la configuración del grafana de FoldEmail. ¿Por qué? Porque no tengo configurada el entorno, ¿no? Del lanzamiento de los emails. Esto, si os dais cuenta, si recordáis, esto lo configurábamos por aquí. Es decir, con estos datos, como yo estos datos no tengo datos reales, ¿no? De configuración, pues por eso me dice que está fallando, ¿no? Y que por eso no lo está lanzando de manera correcta. Y lo que nosotros tendríamos que hacer a partir de aquí sería crear un nuevo contact point, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. Sería pulsar en este botoncito que estáis viendo aquí de añadir un nuevo contact point. Le pondríamos un nombre, pues vamos a ponerle, por ejemplo, Telegram Contact Point, ¿vale? Claro, aquí tendríamos que seleccionar la integración que yo quiero utilizar. Os dais cuenta que hay un montón de ellas. Veis que serían AirManager, Dindin, Discord, Email, Google Chat, Kafka, Microsoft Teams, Pusover, Sensu, Slack, ¿vale? Hay un montón de ellos que podemos utilizar, incluyendo, por supuesto, Webhooks, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que nosotros tendríamos que hacer sería colocarlo aquí directamente vía Telegram, ¿vale? Entonces, veis que nos aparecerían dos datos principales de buscar. El primer dato sería el API Token del bot de Telegram, ¿vale? Y luego, por el otro lado, tendríamos el chat ID, ¿no? Es decir, el destino, ¿no? Donde se supone que tendríamos que mandar esas notificaciones. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros en este caso? Muy sencillo, ¿vale? Una vez que nosotros ya lo tenemos hecho, tendríamos que obtener lo que sería nuestro API Token con todo lo demás. ¿Cómo lo vamos a obtener nosotros? Muy sencillo. Tendríamos que irnos a abrir a nuestro Telegram, ¿vale? Y tendríamos que buscar el Botfather, ¿vale? Entonces, sería en la parte de aquí, de la parte superior, buscar por Botfather, ¿vale? Lo pulsaríamos directamente desde aquí, ¿vale? Y como veis, bueno, ya aquí he escrito un montón de historias, ¿vale? Porque, claro, yo aquí tengo una serie de bots que ya tengo previamente configurados y para que no hubieseis los API Token, ¿no? De generación dentro del sistema, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que colocar nosotros a partir de aquí? Tendríamos que colocar el comando barra new bot, ¿vale? Si os das cuenta, ya aparece por aquí en la parte inferior y ya lo puedo llegar a pulsar. Entonces, lo que me dice, vale, esto está guay, ¿vale? Es decir, ¿cómo quieres, cuál es el nombre que le quieres pulsar dentro de tu bot? Bueno, pues esto, por ejemplo, podríamos ponerle este nombre, por ejemplo, ¿vale? ¿Vale? Lo identificaríamos como, vamos a poner aquí Twitch, por ejemplo, Twitch Grafana Alert Notificator, ¿vale? Y te dice, vale, ahora vamos a añadirle un nombre de usuario a tu bot y, pues eso, lo único es que siempre tiene que terminar con el nombre bot, ¿vale? Entonces, lo que le vamos a hacer a nosotros a partir de aquí sería colocarle un determinado nombre. Vale, pues vamos a ponerle, por ejemplo, Twitch, vamos a poner Grafana Bot, ¿vale? ¿Sí? Y como veis, en este caso me dice, vale, pues esto estaría perfecto. Y si os dais cuenta, me dice, vale, está guay, has creado un nuevo bot, lo has configurado a partir de aquí. Como veis, a mí me ofrece un API Token, que sería lo que nosotros teníamos configurado a partir de aquí, ¿vale? Y si os dais cuenta con esto, ya me podría venir aquí y poder llegar a pegarlo a partir de aquí, ¿vale? Este, evidentemente, este token que estáis configurando por aquí, evidentemente no tendríais que enseñárselo a nadie. Yo, de todas maneras, lo que haré será borrar el bot en cuanto termine la grabación que acabamos de hacer nosotros aquí, ¿vale? Y este sería como el primer dato que nosotros tendríamos que configurar a partir de este punto, ¿correcto? ¿Cuál sería el siguiente detalle que a nosotros nos faltaría? Pues sería conseguir ese chat ID que nosotros tenemos configurado en ese caso, ¿vale? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Pues, evidentemente, lo que tendríamos que hacer sería configurar que nosotros queremos buscar ese Twitch Grafana Alert Notificator, ¿vale? Lo buscaríamos aquí en la parte superior, ¿vale? Si os dais cuenta, si no, podemos buscarlo con el nombre corto, ¿vale? Porque el nombre global creo que no nos va a dejar usarlo, ¿vale? Lo marcaríamos directamente por aquí. Y como veis, aquí nos aparece este Twitch Grafana Alert Notificator que tendríamos configurado nosotros en ese caso. Y aquí, como veis, pues eso, podría decirle que quiero arrancar el bot, ¿no? Para poder empezar a funcionar con todo lo que nosotros necesitamos. Vale, ¿cuál sería el siguiente paso que nosotros tenemos que hacer? Vale, lo siguiente que tendríamos que identificar nosotros sería crear una especie de llamada tipo cool, ¿no? Donde tendríamos que pasar el identificativo, ¿vale? Para que nos devolviera cuál sería el... Pues eso, cuál es el chat ID, ¿no? Que podríamos llegar a utilizar a la hora de poder llegar a marcarlo para poder configurarlo contra él. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fijaos, ¿vale? Tendríamos que hacer una llamada... Vamos a abrir esto por aquí, ¿vale? De esta manera que estáis viendo aquí. Fijaos, ¿vale? Tendríamos que hacer una llamada a cool, al API Telegram Org barra bot. Aquí tendría que identificar yo mi token, ¿vale? ¿Sí? Y pegarlo y directamente hacer un getupdates. Claro, si recordáis aquí el token que yo había especificado en este caso era este de aquí. Entonces simplemente tendría que copiarlo y pegarlo aquí, ¿vale? Y hacerle aquí el getupdates. ¿Qué estaría haciendo en este caso teóricamente? Bueno, pues como veis aquí me dice, pues eso, que efectivamente el token estaría en funcionamiento. Se supone que estaría arrancado y tal, ¿vale? Claro, yo en mi caso no le había especificado ningún mensaje ni ninguna historia. Entonces vamos a escribirle alguna cosa como hola. Hola, hola, ¿vale? Ves que ya se supone que le estaría escribiendo algún mensajito. Entonces si vuelvo a pedir aquí que me pase la historia, veis que aquí ya me ofrece más información aparte del OK True, ¿no? Que estaríais viendo con el resultado. Y veis que me ofrece también un update ID, con un message, con un message ID, con tal. Y veis que pone el from, ¿vale? Claro, este from que estáis viendo por aquí, ¿vale? Sería el identificativo que, por ejemplo, tengo yo dentro de Telegram, ¿no? Para poder mandar y mandar la información. Y veis que me dice, pues eso, nombre de David Vaquero, con el username este que estáis viendo aquí, con el lenguaje, ha escrito un mensaje dentro del chat, ¿no? Donde ha escrito este texto, ¿no? Que sería este hola, hola, ¿no? Que es el que habéis visto un poquito por aquí. Entonces, ¿qué tendría que recoger? Tendría que recoger esta cantidad de información que tengo configurada aquí, ¿vale? Meternos directamente por aquí y configurar aquí este chat ID, ¿vale? Claro, para poder configurar que todo esto se supone que estaría funcionando de manera correcta, vamos a intentar probar que todo esto estaría funcionando ahí, ¿vale? Entonces veis que voy a mandar una notificación como de prueba, ¿vale? Y veis que efectivamente se me ha disparado esta notificación que estáis viendo aquí, ¿correcto? Entonces, se supone que ya lo tendríamos enganchado y ya lo tendríamos puesto a partir de este punto. Entonces, esto sería como la primera parte de configuración. Ya hemos visto, pues, que nuestro voz funcione y que podemos configurarlo a partir de aquí. ¿Cuál sería el primer paso que necesitamos hacer? Pues muy sencillo. Lo que necesitaríamos a partir de aquí sería borrar, bueno, perdón, guardar los datos de esta configuración. Entonces sería aquí guardar este Save Contact Point, ¿no? Que teníamos configurado aquí. Y como veis, nos volvería otra vez al listado de los Contact Points que tenemos configurado en este caso. Donde veis que nos dice que de momento no ha hecho ninguna configuración aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que debería pasar en este caso? Muy sencillo. Entonces, deberíamos de configurar que el alert rule que yo tengo configurado aquí, ¿vale? Debería, en vez de tirar las notificaciones a través del email, debería de tirarlas a partir de Telegram, ¿vale? Entonces, ¿qué haremos? Nos iremos al apartado de las alert rules. Iríamos a la edición de una de ellas, por ejemplo esta. Y a partir de aquí tiraríamos a la parte de la configuración de qué Contact Point debería de poder funcionar. Y si os dais cuenta, ahora efectivamente nos aparecen estas dos. Teníamos el Default, el Grafana Default Email y el Telegram CP. Entonces, evidentemente, si yo lo pulso en este caso, sería seleccionar este Contact Point en concreto. Y si vamos a la parte de Save Rule and Exit, debería de decirme que efectivamente debería de empezar a disparar ese entorno, ¿no? Con las configuraciones que nosotros tenemos configuradas aquí. En este caso veis que está disparando una de las alertas, ¿no? De CP o alta, como estáis viendo en este caso. Desde hace 44 minutos, ¿vale? Bueno, el Head sería OK y como nosotros ya lo tenemos configurado para que tire de la configuración de Telegram, pues debería ser capaz de poder avisarnos en este mundillo de Telegram con lo que nosotros tenemos configurado en este caso, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería en este caso? Si os dais cuenta, las configuraciones que hemos hecho han sido relativamente sencillas a la hora de poder manejarlo. Es decir, hemos ido para crear un nuevo Contact Point dentro de Grafana y hemos creado un nuevo bot para poder configurarlo. Hemos tenido que buscar lo que sería el API Token Key, ¿vale? Que esto lo hemos hecho con el Bot Fader, ¿vale? Una vez que nos hemos colocado, hemos buscado el chat para poder notificarlo directamente contra ese bot. Nos hemos arrancado directamente contra él. Hemos abierto una pequeña conversación. Hemos hecho una búsqueda tipo cool indicando el bot API Key, ¿no? Para que nos dijera cuál es el identificativo del chat ID que se supone que tiene que notificar y a partir de aquí ya directamente ha sido capaz de poder enviarnos el tema de notificaciones. Y luego, ¿qué hemos tenido que hacer? Hemos tenido que arrancar directamente una de las notificaciones y luego ya a partir de aquí cambiar que el Contact Point, que se supone que es donde deberían mandar las notificaciones, en vez de enviarlo vía correo electrónico por defecto, que es lo que suele hacer, que lo enviara directamente contra la configuración del nuevo Contact Point que nosotros hemos creado vía Telegram. Entonces, si os dais cuenta, de esta manera sería la manera de poder llegar a establecerlo y de poder hacer esa parte de configuraciones y luego ya, pues eso, cada una de esas notificaciones que nosotros tenemos creadas ya podría tirar directamente contra ese determinado Contact Point. Bien. Evidentemente, luego también podríamos establecer un Contact Point por defecto, pues para que a ver que en vez de ser el de Grafana default email, ¿no? Que aparece por defecto, o sea, directamente vía Telegram y que así no nos preocupemos cuando vayamos a configurarlo, ¿no? En nuevas notificaciones, ya que siempre se configura a partir de aquí y con esto lo tendríamos más o menos a partir ya hecho, ¿no? Y luego también podríamos crear lo que se consideran las Notification Policies, ¿no? Que son como políticas de notificaciones donde podríamos relacionar las alertas que nosotros vamos a lanzar con el sistema de notificación que nosotros queramos hacer a partir de ese punto. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo y que así podáis tener controlado un poquito mejor lo que serían las notificaciones de los posibles fallos o posibles cosas que puedan pasar dentro de sus servidores. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, gente!